En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ojasos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era, me dijo que el de Logales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Del de Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimo un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea ¿Qué importa si aquí está Borja? Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy mal tratada Si no me han herido tanto No me traje la abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco Guaymas y Puerto Peñasco ¡Gracias!